Hola familia Bartolina, para nuestra quinta campaña de promoción y desarrollo de la salud tenemos una gran invitada, la cual nos estará hablando sobre el cuidado primario de la salud visual. Y no olvides, para el mes de junio nuestro valor representativo es la gratitud, porque demostrar gratitud es la mejor forma de iniciar cualquier desafío. La salud visual hace ilusión al correcto funcionamiento de ojos, nervios, músculos y cerebro que intervienen en el proceso de la visión, los que deben funcionar bien para interpretar la realidad que percibimos a través de nuestros ojos. Con el confinamiento nos hemos enfrentado a una serie de molestias físicas y psicológicas, que hace que disminuya nuestra calidad de vida, afectando uno de los órganos más importantes, que son nuestros ojos. Cuando llevamos mucho tiempo trabajando, leyendo, parpadeamos menos de lo normal, esto produce ciertas molestias como son la fatiga, la resequedad, la visión borrosa, cefalea, dolor de espalda, dolor de cuello. Hola familia Bartolina, soy Zaira Corredor, optómetra de la Universidad de La Salle, comadre de Inducencia y madre de un Bartolino de grado sexto. Agradezco al Colegio Mayor de San Bartolomé la oportunidad que me brinda en este espacio para comunicarles algunos tips importantes sobre el cuidado primario de la salud visual en este mes de junio, mes escogido por el Colegio Mayor como el mes de la salud visual. En este tiempo de virtualidad de la era digital, nuestros jóvenes están presentando varias alteraciones visuales. Por eso es importante tener presente, primero, visitar el optómetra frecuentemente, segundo, utilizar el computador más o menos a 50 o 60 centímetros de distancia y de 10 a 20 grados debajo del nivel de los ojos, tercero, utilizar lubricantes oculares, cuarto, realizar pausas activas visuales, quinto, regular el brillo de las pantallas digitales, sexto, utilizar la protección adecuada con filtros especiales, séptimo, asegurar en lo posible la utilización de luz natural, octavo, no tocar los ojos con las manos sucias ni presionar con fuerza los ojos, noveno, si eres usuario de gafitas, úsalas permanentemente frente a pantallas digitales, y décimo y último, evitar el uso de dispositivos digitales, celulares, videojuegos, etc. Ya que estos no permiten el descanso de los ojos. Gracias por su atención y espero que puedan poner en práctica estos consejos para una mejor salud visual. Gracias por ver el video.